Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Miren nada más, tal parece que el amor le está sonriendo a nuestra bellísima Lesslie y Águila Ya que según fotitos que estaban sonriendo ella y su pareja, se ve claramente que les está yendo muy bien el amor Claro, con tremendo lanazo como lo es Paola Ayala, ¿quién se negaría pues? La llevaré a casa con mamá Y estoy pidiéndole a Dios que un buen amor te dé su abrigo Ay, qué bonito, no sabía que eras poeta Se la viven mandándose mensajitos y contando los días para poder verse Es que como sabemos, la bella cantante vaya que tiene la gente retada Y más les vale saber organizarse para sus saliditas Por si no quiere que el amor se marchite No, 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 no Bueno, sí Qué bonita canción Pero parece que nada de eso lo detiene y siempre encuentra sus momentos fuera del trabajo para dedicarle tiempo a su amado Ay chica que envidia, espero que te paguen siempre con la misma moneda Es bellísimo Leslie Águila es la viva prueba de que el amor no lo detienen los obstáculos Que siempre hay tiempo para tu personita especial Esperamos que su amor siga floreciendo y todos tus fans siempre estaremos expectantes Éxito chica Demuestra en la encuesta tu mejor respuesta La caribeña si suena